Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más a mi canal, el videíto que te traigo para el día de hoy son mis favoritos del mes de marzo este videíto chicas lo estoy trayendo hoy porque tengo muchas, muchas cositas muy chéveres que mostrarles este videíto va a ser mayormente de labiales porque ha sido lo más que he estado tratando durante el mes de marzo y estoy muy contenta para mostrarles y antes de seguir con el videíto chicas, quiero pedirles una disculpa porque estuve ausente en YouTube por alrededor de dos semanas y es porque tenía a mi familia visitándome desde Puerto Rico y quería dedicarle todo mi tiempo a mis papás, a mi familia, compartir con ellos porque uno nunca sabe que puede pasar cuando tú vuelvas a verlos, tal vez sea tan prontito como en dos meses o en un año, uno realmente no sabe, así que por eso me disculpo con ustedes pero ya estoy de vuelta ya estoy de vuelta y quiero hacer este videíto para ustedes pero antes de comenzar chicas quiero pedirles que si eres nueva por este canal, te suscribas dándole a este botoncito que dice suscribirte y también puedes darle a la campanita para que te recuerde cada vez que subo un video nuevo para que así no te los pierdas y nada chicas, sin más preámoslo, vamos directo al videíto vamos a comenzar con los labiales que tengo aquí para mostrarles y son de la marca Maybelline así que voy a estar mostrándoles, esta es de la marca Superstay Matte Ink mírenlos aquí, la belleza de estos labiales chicas, estos colores son los colores favoritos, los colores que más he estado utilizando este chicas es el que llevo puesto en el día de hoy y por cierto, si están curiositas sobre el maquillaje que tengo que es un maquillaje súper natural lo que recreé para ustedes chicas y lo van a estar viendo en el próximo video luego de este de mis favoritos de marzo espero que realmente les guste, este maquillaje como pueden ver se nota muy natural como antes mencioné en el video que grabé para ustedes pueden hacerlo con delineado, sin delineado, como ustedes prefieran pero para mí este es un look súper natural para todo el día, para el uso diario así que no se pierdan ese videíto que viene próximo a este y nada chicas, siguiendo con los labiales le voy a estar haciendo el swatch aquí en la mano este es el primero y como antes mencioné es el que llevo puesto y lo más que me gusta chicas de estos labiales es que seca mate pero tampoco te deja tus labios muy resecos ni nada por el estilo, al contrario sientes que tienes estos labios como no tan jugosos pero no sé cómo explicar, no es secos sino ni jugosos pero se ve como un brillo en tus labios que se ve espectacular como si no fuera realmente mate pero sí lo son es un revolú de cosas y sentimientos que tengo por estos labiales realmente me fascina pero déjenme enseñarles este color este color es el número 45 olvídense de los nombres realmente son muy difíciles y miren cómo se ve este de aquí este para por la noche es un color hermosísimo hermosísimo y yo soy muy atrevida chicas a mí realmente me encanta utilizar colores así yo conozco muchas muchas personas que realmente no son de colores muy oscuros me dicen que realmente no se le ven bien pero no es que no se le vayan bien lo que pasa es que no están acostumbradas son dos cositas diferentes pero nada chicas miren este esta hermosura este es el número 30 se llama Romantic este sí lo pude pronunciar y miren lo hermoso de este labial de este color definitivamente chicas que son hermosísimos hermosísimos y pasando al último que es realmente mi favorito de todos es el número 95 es un un violeta como viejo se podría decir así lo puedo describir yo pero este sí que lo he utilizado más que todos y es mi favorito de los cuatro es mi favorito de los cuatro es este colorcito violeta viejo definitivamente me fascina es hermoso hermoso luego le sigue este que no lo mencioné creo que no le dije que este es el número 15 y este se llama Lover y este es mi segundo favorito luego le sigue el número 30 Romantic que es el rosa entonces nos vamos con este oscurito que es el último pero todos me encantan realmente como les dije yo me pongo cualquiera no me interesa y me fascina me fascina y otra de las cositas que tenía para mostrarles es un gloss pero el gloss chicas es de la marca Kiko Milano y este me lo voy a untar porque se ve hermosísimo como encima de cualquier labial miren miren lo hermoso de este gloss realmente y dice que te da extra volumen y realmente es cierto porque cada vez que lo utilizo me siento que mis labios se ven más grandes de lo regular miren lo hermoso de este gloss y como antes mencioné chicas y este es el número 15 y este es la marca Kiko Milano si lo encuentro en su página o en Amazon yo se los voy a dejar aquí abajito en la cajita de información y como dice es extra volume lip gloss plumping and masterizing action realmente si hace lo que dice y me encanta me encanta así que esos fueron todos los labiales que estuve utilizando por todo el mes de marzo que realmente me fascinaron y me encantaron así que vamos a pasar a lo que son mis bases que estuve utilizando y tratando en el mes de marzo que realmente no tuve ningún problema con estas bases realmente les voy a hablar de una que también es de la marca Maybelline que va con los labiales es la Super State Full Coverage Foundation y dura 24 horas realmente chicas les tengo que decir que esta es mi base favorita del momento a mi me ha encantado esta base yo soy una persona que me encanta utilizar Full Coverage me fascina soy adicta al Full Coverage y no es que tengo la piel mal que tengo que cubrirme mucho simplemente es mi estilo es el estilo que me gusta utilizar no todo el mundo va con Full Coverage pero ese es es mi preferencia Full Coverage y realmente chicas esta base me ha encantado esta es la 312 Golden Dore es como antes mencioné Full Coverage dura 24 horas es un acabado mate que es lo que realmente yo busco es una base porque yo soy piel grasa y tener bases mate me ayuda muchísimo a controlar mi grasa así que si me ha fascinado esta base y nada chicas pasando a la próxima cosita tengo dos cositas más que mencionar y es una de ellas es el case de mi celular y miren chicas lo hermoso de este case realmente me encanta tiene estos brillitos ahí con un corazoncito de la cámara porque yo era una chica iPhone yo tenía iPhone toda mi tuve iPhone toda mi vida hasta hace par de semanitas atrás el que tenga la que tenga el Galaxy 9 Plus también les funciona si no me equivoco el Galaxy 9 porque puedes escoger en eBay cuál es tu teléfono realmente y hasta yo creo que para iPhone también puedes tener este también así que se lo voy a estar dejando aquí en la cajita de información y chicas para culminar lo que son mis favoritos de este mes de marzo voy a estar hablándoles de este trípode que ven acá chicas este trípode lo compré hace un mes o dos meses no un mes casi un mes lleva casi un mes conmigo y lo más que me gusta del trípode es que tú puedes hacer lo que quieras con ello es bien fácil para cargar tu cámara y realmente chicas lo compré porque muchas de las personas que conozco que saben que por ejemplo yo tenía un peso bastante bastante elevado anteriormente y ya he podido bajar lo que son 25 libras muchas de las personas me dicen no pero si tú tienes tu canal de YouTube porque tú no nos haces un video de lo que tú comes en el día para uno tener una idea de qué es lo que uno debe de comer o qué son las cositas más saludables para uno bajar de peso como tú lo hiciste y yo pues realmente compré este trípode porque me encantaría entonces grabarles lo que como en el día bueno si a ustedes realmente les interesa déjenmelo saber aquí en los comentarios aquí abajito que yo con mucho gusto lo hago y sigo en el plan de bajar de peso no es que ya baje 25 y ahí me quedé no realmente sigo en el plan de bajar de peso sigo haciendo ejercicios entre otras cositas así que yo les voy a dar mis tips más adelante de cómo yo hice para bajar 25 libras y sigo en el trayecto de bajar de peso y nada chicas compré este trípode como antes mencioné porque es más fácil de cargar mi cámara me la puedo llevar para el primer piso caminar con ella a grabar mis comidas es más sencillo así que por eso tengo este trípode aquí y me encanta porque como antes mencioné lo puedes colocar de cualquier tipo de manera realmente es bien bien reusable para todo y nada chicas creo que sí eso ha sido todo para el videito del día de hoy espero les haya encantado gustado y enamorado si así fue no olvides regalarme ese dedito para arriba y nos vemos en el próximo video chao chicas chicas